La Comisión Delegada del Tema de los Refugiados 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 Y el aparato productivo del país La Comisión Delegada del Tema de los Refugiados En lo económico, en lo social y en lo político Gracias a los pueblos hermanos, pero hay que seguir trabajando para detener la causa de este éxodo masivo Que es retornar la democracia a Venezuela, la libertad y la institucionalidad